Las adolescentes localizadas por el Conani de las ocho que se escaparon la madrugada del jueves del hogar de paso quinto centenario. Entre ciudadanos que residen en Villajuana, próximo al albergue de niños, consideran una falta grave de los custodios que permitieron que éstas abandonaran las instalaciones. Vladimir Núñez amplía la información. De acuerdo al Conani, dos de las adolescentes se reincorporaron el mismo día que salieron sin consentimiento de las instalaciones. De esas dos, una llegó incluso voluntariamente al centro. La otra fue identificada por migración, es una niña migrante, y la última, la cuarta, fue ubicada hace apenas unos minutos. Samir Saba, director de comunicaciones del Conani, manifestó que la policía y miembros de la institución continúan integrados a la búsqueda de las cuatro adolescentes. La realidad es que estamos muy pendientes de todo lo que pasa alrededor de estas niñas y adolescentes, de nuestro sistema de protección articulado con autoridades importantes y organismos que están apoyándonos en ese sentido. Según comunicado de Conani, tan pronto se conoció de la situación, se comunicaron con familiares de las adolescentes. Sin embargo, detalla el documento que no pudieron contactar a los allegados de las jovencitas por falta de información. Hay que ver qué sucedió en ese caso, eso hay que investigarlo muy bien. Muchas veces los mismos trabajadores con teléfonos, chateando y cosas, pierden mucho tiempo. Hubo un descuido y como son niños, podría decir que se puede hacer otras cosas con ellos, ¿me entiendes? Vamos a ponerle manos de Dios y que el Señor tenga misericordia de eso. La seguridad es que tienen que saber de eso, que para eso yo también, para cuidarlo, o si no, no voy a dejarlo en la calle. Las menores tenían pocos días de haber llegado al Conani, que se encuentra en medio de trabajos de cierre, por lo que ya se le había notificado a las adolescentes, estrazados que sería efectivo la tarde de este viernes, donde unas 35 fueron reubicadas, mientras otras cuatro fueron devueltas a sus familiares. Los niños, tú los ves ahora mismo que tú los tienes aquí, de un descuido tuyo, ¡fuá!, se pierden, tú no sabes ni para dónde escogieron. Entonces hay que tener mucha responsabilidad con esos niños, y más en un centro como ese, que eso está cerrado. Si ellos están ahí para cuidar a esos niños, no pueden tener ese descontrol de que ellos se escapen, sea por una vía u otra, deben investigar bien, a ver si fue con complicidad de los empleados. La reubicación forma parte de las medidas que desde el 2021 ha tomado la actual gestión del Conani, para la revisión y fortalecimiento de los programas, que se desarrolla en los nueve hogares de paso de la institución. Radívar Núñez, Noticias S.I.N. Legisladores de distintas bancadas valoraron como positiva la disposición gubernamental que establece que aquellos funcionarios que no hayan cumplido con su declaración jurada de bienes, sean excluidos de la nómina pública. El vocero del partido Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, adelantó que en conjunto con el diputado de Alianza País, Pedro Martínez, depositaron ante la Cámara Baja un proyecto de ley que busca establecer sanciones más fuertes en contra de los funcionarios que no cumplan con las declaraciones patrimoniales. Muy favorable, en todo caso se ha hecho tarde. Cualquier funcionario público que no haya hecho su declaración jurada de bienes en el plazo de los 30 días desde que asumió una función está en falta. Y un funcionario en falta del cumplimiento de la ley, bueno, va a ser rato que se le debe haber congelado el salario y los ingresos. Lo que pasa es que es un mandato de la ley, los funcionarios todos lo saben y nosotros que damos ejemplo de que cumplimos la ley y el presidente es el primero, no entiendo por qué no hacer sus declaraciones de bienes, hay que tomar las medidas correspondientes, deben hacerlo, eso es transparencia. Felicitar al presidente Abinader, qué bueno que tomó esta medida, puesto que yo entiendo que ningún funcionario público que va a administrar los bienes del Estado debe de estar en esa posición si no presenta su declaración de bienes. El presidente Luis Abinader creó una comisión para el cumplimiento de declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios y servidores públicos que estará presidida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, así como por los ministros de la Administración Pública y Relaciones Exteriores, además del controlador general y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.